Tú conoces al jefe y sabes que no podemos regresar sin esos diamantes. Esa espada será mía, aunque tenga que pasar sobre tu cadáver. Maldito. De acuerdo, voy a buscar la espada. Eres un señor muy malo y sepa usted que mi padre me va a venir a rescatar y lo va a matar. Ese indio de mierda no sabe con quién se está metiendo. No sabe lo mucho que extraño a tu madre. Yo también. ¡Muévete! 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 ¡Muévete!